Amigos y familia, muy buenos días, les saluda Mauricio Naturista. En el día de hoy nos encontramos con un gran amigo aquí, Gerson Palacios, que nos quiere dar un testimonio grandioso del proceso que él recibió de María Santísima, de la Virgen Santísima de Torcoroma, ¿sí? Sí, bueno, entonces quiero que nos comente el proceso que él sufrió en el proceso de, ¿cómo es que se llama? De la enfermedad que él tuvo, de la enfermedad que él tuvo, entonces vamos a contar ese testimonio de la Santísima Virgen de Torcoroma, Gerson. Muy buenos días, yo voy a comentar algo que me pasó, que quiero decirlo, porque siento la necesidad de desahogarme, de decir lo que sepan, lo que me sucedió por lo del COVID-19. Estuve en UCI, en tubado, tuve dos paros cardíacos de dos minutos, donde me fui, donde vi mucha gente que no me dejaba pasar, en un conjunto. Me eché a llorar porque no me dejaban pasar, y les decía, ¿por qué no? No, no, me decían que no. Cuando escuché de repente que me dieron que por qué lloraba, y yo les dije, lloro porque me estoy muriendo. Digo, pero ¿quién le dice? Digo, yo a toda esa gente. Y volteo a mirar y empiezo a ver el hábito de ella, y era la Virgen. La Virgen, lo digo porque no soy un niño ni nada, lo vi, la vi. Y quiero decirle que ella me dijo, deme tus manos, que yo te llevo y yo te saco. No tengas miedo, no te va a pasar nada. Y así fue, así fue porque, mire, aquí estoy contándole esto. Ella me trajo y me devolvió a salir, a sacar. Y fui, ahí voy a mostrarles una foto, donde ella, a darle las gracias. Las gracias y que me indique que tengo que hacer. Porque me devolvió. Y muchas gracias a todos por escucharme. Muchas gracias. Quería preguntarle, en ese momento que usted se encuentra con la Virgen que le aparece, le toma de sus manos, ¿ella qué le dice? ¿Qué mensaje le da a ella? Ella me agarra las manos y me dice, no tengas miedo, no llores, no te va a pasar nada. O sea, yo te llevo y yo te saco, no tengas miedo. Yo les tiré las manos, me las agarró y hasta ahí, porque me fui. Y yo creo, ella fue, porque yo no salía de eso. Bueno, nos encontramos también con la esposa que nos quiere dar el testimonio de lo que ella, de lo que el proceso que él sufrió. ¿Cómo fue ese proceso de esa enfermedad? ¿Cómo fue ese proceso? Pues, Mauricio, el proceso fue bastante duro. La verdad, yo llegué a perder las esperanzas. No creí que lo superara. Fueron dos meses largos y cuando los médicos lo sacaron, él todavía tenía, estaba dormido. Y, pero él siempre levantaba su mano y señalaba, señalaba. A mí me daba como miedo, porque siempre me señalaba hacia, hacia la puerta. Y cuando empezó a despertar y pudo hablar, o sea, todo este proceso, él me decía que ahí estaba, él me decía, era como una monjita de hábito marrón. Eso, ella venía, ella venía acá y era, tenía un hábito marrón. Lo que él no sabía, era que nuestra familia, desde ese día teníamos a la virgen con una velita, pidiéndole, nunca se le dejó terminar la velita. Siempre la tenía, él nunca lo supo. Bueno, ese santuario de esta virgen, ¿en dónde está? ¿En qué parte está? Eso lo tenía mi familia en Cúcuta. ¿Y quién estaba haciendo la petición, la petición a la Santísima Virgen? ¿Quiénes estaban haciendo la petición? Mi cuñada, todos, mi hermana, toda la familia. Toda la familia estaban unidos en petición a la Santísima Virgen. ¿Y usted es muy devoto a esta virgen o hasta ahora había empezado el proceso de devoción a esta virgen? No, Mauricio, yo, yo soy muy apegado a ello, a la virgen, a la sangre de Cristo. Yo soy muy apegado a ellos y yo creo que... Y también al doctor José Gregorio, ¿cierto? Claro, porque tengo fe. De devoción al doctor José Gregorio. Sí, me ha tratado. Sí. Me ha tratado y puedo dar fe a él también. Sí. Y bueno, la esposa, ¿qué más nos está diciendo del testimonio de la Santísima Virgen? ¿A usted también se le aparece, le da su mensaje? ¿Le da un mensaje o qué? No, pero siempre se le ofreció que si lo sacaba de allí, lo íbamos a llevar al templo de ella, que es en Ocaña. Ah, en Ocaña. Y eso se pudo dar ahorita en el mes de abril. Fuimos hasta el templo, el agua de la virgen, creo que se llama eso, que queda arriba en Ocaña. Hasta allá llegamos. La virgen se llama la virgen de Torcoroma, ¿sí? Sí, pero el monumento, como se llama, se llama el agua de la virgen. El agua de la virgen y queda en Ocaña. En Ocaña. Ah, bueno. ¿Y allá pudimos llevar a cabo esto? Bueno, este testimonio grande que nos da Gerson, verdaderamente de todas las personas que pasaron por este proceso de esta enfermedad, de esta pandemia, de este virus que azotó, este es un testimonio grande que nos da Gerson. Gerson, en este momento que usted ha sentido este proceso de sanación, ¿cómo se encuentra ahora mismo fortalecido por el mensaje de la Santísima Virgen? Gerson, me siento muy fortalecido porque estoy en un proceso de recuperación, estoy con terapia, con todo, pero siento el apoyo de ella. Siento, le pido, hablo, hablo con ella porque con ella se puede hablar. ¿Usted le hace el rosario o le hace la petición o cómo es? Sí, tengo el traje, todo, tengo la estampita de ella. A ver, ¿tiene la estampita? Sí. Busquemos la estampita. Ah, la tengo por ahí. A ver, la aquí. Ya ortica nos enseñará. Tengo la estampita, tengo también el librito, todo. El librito. Ah, bueno, ya ortica. Porque a toda hora tengo que estar con ella. Perdón, y la pregunta es, Andrea, cuando ustedes le ofrecen a la Virgen, ¿era esa Virgen que están mencionando ahorita? Sí. Directamente. Pero él recibe el mensaje de ella, la ve, pero él sí no sabía que estaban orando con esta Virgen. Y en ese momento él es muy católico a la Virgen, pero no precisa a esa Virgen. Exactamente. Entonces a mí me da cuando él me dice, es que el hábito es marroncito, es así. O sea, describe cómo es el color del vestuario de la Virgen. Es que eso era lo que yo quería preguntar, porque muchas personas le piden a una Virgen, o le pedimos, pero ustedes en especial y su familia, y su grupo familiar, le pidieron a esta Santísima. A la Virgen de Torcoroma. Exactamente, por la salud de ella, para interceder, ¿cierto? Sí. Y él da la respuesta cuando habla, y pues ya se comunica, ya pasa el proceso de hablar con ustedes, y le dice y le describe cómo era la Virgen. Él me habla y me cuenta antes de saber. Sí. Que era la Virgen de Torcoroma, o que le teníamos una velita que siempre se le ofreció a la Virgen, nunca se le dejó acabar. Cuando eso, a mí me impacta mucho que me la describe, y yo llamo a mi familia y les cuento. Entonces me dice, es la Virgen de Torcoroma, porque es la que tiene el hábito marrón. ¿Hay alguna oración especial para esta Virgen, especial, o generalmente se hace la petición a la Santísima Virgen común y corriente, como nosotros la hacemos en el Santo Rosario? No, puede ser clara, pero no la tenemos específica. Entonces se le reza a la Santísima Virgen de Torcoroma. El Rosario y la petición. Exactamente. Yo quiero que por favor me vuelva a comentar esa historia. ¿Cómo es el proceso de que se le aparece a usted, y si se puede acordar en qué día fue, o qué momento fue, o en dónde estaba usted cuando ella se le hace esa manifestación? No me acuerdo qué día fue, porque primero yo estaba en coma. Estaba en coma, creo que no hubo... ¿Cuántos días duró en coma usted? ¿Cuántos días duró? Fueron alrededor de 32, 33 días. 33 días que no supe de nada hasta que ella se me apareció. Se me apareció porque iba a entrar, iba a entrar a un conjunto, no sé, donde había mucha gente y me decían que no podía entrar. Y yo les decía, ¿por qué no? Y yo, no, me señalaban que no, que no. Y yo me eché a llorar, porque no me dejaban entrar. Y sudaba, y sudaba, y sudaba. Cuando me dicen, ¿por qué llores? Le digo, estoy muriendo. ¿Y quién le dice? Toda esta gente. Pero no, ¿por qué? A usted no le va a pasar nada. Cuando me da por mirar y empiezo a verle el labito de ella. Y la veo como es hermosa. Y me dicen, no te asuste. No te va a pasar nada. Deme tus manos. Yo le doy las manos, me las agarra y me dice, yo te llevo y yo te traigo. No te va a pasar nada. Y aquí estoy. Porque ella me hizo eso. Ella me cuidó y me hizo despertar. ¿Sí? Este, ahorita estábamos hablando que usted había hablado con el médico y el médico le había dicho que usted había muerto dos veces por dos minutos. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo fue? Sí, cuando desperté y pude hablar, me duele. Tengo un proceso de una pierna con terapias. Y yo le pregunté al médico, me dijo, el médico me dice, le está doliendo mucho. Le digo, sí. Digo, no, eso no le preocupe. Precúpese. ¿Qué le pasó? ¿Por qué lo devolvió? Porque usted se me murió dos veces. Usted murió. Pregunte por qué lo devolvieron. Y si usted me dice que fue la Virgen, tenga seguro que fue hecho porque usted no volvía. Y aquí estoy, mire. Este es un mensaje muy grande que nos entrega Gertzón de este testimonio de la Santísima Virgen de Torcoroma, de la Madre de nuestro Santísimo Señor Jesús, en su gran amor, que verdaderamente ella está haciendo estos grandes milagros, que tengamos fe y hacer con devoción el Santo Rosario. ¿Verdad, Gertzón? Sí, sí. Y la oración familiar. Y la oración permanente, ¿verdad? Que están haciendo la oración a la Santísima Virgen. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Gertzón. Muchísimas gracias, señora, por este testimonio. Y los invito todos a tener esa fe, esa devoción en los hermanos espirituales, en nuestro querido médico de Dios, doctor José Gregorio Hernández, y los médicos espirituales. A continuación, vamos a ofrecer la oración a nuestro querido médico de Dios, doctor José Gregorio Hernández, y a los médicos espirituales, a nuestra Madre Santísima. Con el permiso de Dios Padre Todopoderoso, en la buena voluntad de los santos espíritus, terrenales y celestiales, llamamos e invocamos su potente espíritu de luz, de nuestro querido hermano y médico de Dios, doctor José Gregorio Hernández, que dio nuestro Padre Celestial y ha dado el poder de curar enfermos en este mundo, que por tu invento amor, el doctor José Gregorio Hernández nos cura y nos sana por dentro y por fuera, así sea. Que el doctor José Gregorio Hernández esté siempre en esta familia, en cada uno de ustedes, los que están viendo en este video, especialmente en Ecuador, en Chile, en Estados Unidos, en Italia y en México, especialmente por todas las personas que me siguen en este canal YouTube Mauricio Naturista, y como siempre les digo, siempre, siempre, de la mano de Dios.